Ah no, creo que se pega, ¿no? Creo que sí se pega Ya venías bien tranquilito Una vez así que no nos teníamos coche y fuimos a comprar Él traía el casillero de huevo y los rusos sobre el... Y para pagar Entramos a la casa y se quedó el casillero de huevo encima del taxi ¿No? Sí No, 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 no Oh, esto sería bueno ir a la casa Oh, esto sería bueno ir a la casa A la casa Y incluso cuando te vas a entrar Sí También cuando te vas a entrar Hay más seguridad Así que esto es como la seguridad de la seguridad I like it. Did you like it? Very nice. Double, double security. Pretty cool, huh? Nobody's coming to get us. There's probably zero crime in here. Trust me, I'm sure there's some cartel people living here, the big heads, I'm sure they're here. This is for sale, sale. What is it? Inventa? Inventa, no renta, inventa, for sale. Oh yeah, that's for sale. Very nice. I need it to be a take. I need it to be a take. I need it to be a take.